El oficial de seguridad es Emiliano Cantero para este partido. Señoras y señores, suena el silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol. Silva grita en el fondo el portero. Aquí le pega Edgar González. Mente el centro González. El envío que va, remate, golazo. ¡Gol! Del 3 de febrero, señoras y señores. Peinó legal y aquí le queda Marcelito Báez que va con peligro. Acelera el 3, levanta la mirada. ¿Con quién juego? Dice Marcelo. Cruza el balón, mano penal. Penal, señoras y señores. Gran acción del 3, gran carga. Marcelo va en su primera intervención. Metió el centro, impactó en la mano de Molinas. Nada que reclamar. Penal para el 3 de febrero. Le va a pegar el número 11. Va Gustavo Ramón. Ahí está. Legal, 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 legal. Poste se salvó. Se salvó Fernando de la Mora. Señoras y señores. Viene la velocidad de Marcelo Báez. Pide por la otra zona amarilla. Va cruzando también de Rotela el centro que viene. Autogol. ¡Gol! Del 3 de febrero, señoras y señores. ¿A los cuánto ingresó Ibarra? Atención, gol. ¡Gol! De Fernando de la Mora, señoras y señores. Señoras y señores, la historia terminó en el este del país. Firmó una victoria. Tomó revancha el 3 de febrero por el mismo marcador que en el cotejo anterior entre estos equipos. ¡Gol! 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 ¡Gol!